Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una receta absolutamente deliciosa y al alcance de todos para hacer en casa o para vender. Vamos a preparar una torta de limón con un glaseado riquísimo. Así que ya mismo veamos ingredientes y preparación. Para la torta pondremos en un bowl los huevos, el azúcar, la ralladora de limón y prendemos la batidora a velocidad media alta y dejaremos batir aproximadamente unos 5 a 7 minutos. Hasta que los huevos hayan triplicado su volumen y se vean totalmente esponjosos. Rectificamos muy bien el batido que haya quedado con la esponjosidad suficiente y así, después que se hornee la torta, no se nos va a caer ni se va a hundir en el centro. Agregamos mantequilla derretida y aceite. En este caso, la mantequilla nos va a aportar muy buen sabor a la torta y el aceite no tanto es el sabor, sino que nos da sensación de humedad y así cuando no la comamos queda mucho más rica y la humedad permanece por más tiempo. Tamizamos harina, polvo de hornear y también incorporamos en forma envolvente con mucho cuidado para que no se nos caiga esa espuma y esta torta quede deliciosa. En la crema de leche o heavy cream que le vamos a agregar a esta torta, vamos a agregarle el zumo de un limón. Si prefieres, también le puedes agregar yogur griego, yogur natural o también sour cream. Incorporamos el yogur en forma envolvente, siempre teniendo mucho cuidado y engrasamos el molde que vamos a usar. Lo puedes engrasar con mantequilla, con margarina o con aceite. Y luego lo enharinamos para poner dentro de él toda la mezcla de esta torta que luego llevaremos al horno. Cuando ya tengamos nuestro molde listo, vamos a poner la mezcla dentro de él y lo hornearemos a 170 grados centígrados por aproximadamente entre 35 a 40 minutos o hasta que el cuchillo salga limpio. Sacamos la torta del horno, dejamos reposar aproximadamente unos 15 minutos y luego desmoldamos. Para el glaseado que vamos a utilizar, no tenemos una cantidad exacta. Simplemente agregamos zumo de limón y azúcar hasta llegar a la consistencia deseada. En este caso, agregué el zumo de dos limones y aproximadamente unas dos tazas y media de azúcar pulverizada. Esto es porque a mí me encanta que el glaseado quede bien espeso, pero si te gusta más líquido, puedes agregar menos cantidad de azúcar. Vas agregando simplemente hasta que llegue a la textura que tú prefieras. Cuando ya tengamos el glaseado listo, lo vamos a poner sobre la torta, haciendo de esto la combinación perfecta entre la acidez del glaseado y el aroma de la torta que tiene la ralladura de limón. Lo ponemos sobre ella y queda lista. Esta es una torta que puedes dejar fuera de la nevera aproximadamente unos 5 días o si la tienes refrigerada, aproximadamente te va a durar 12 días y rinde para unas 8 deliciosas porciones. Espero que hayan disfrutado muchísimo esta receta de hoy. Como les dije, es muy fácil de hacer y queda deliciosa. Recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita para que cada semana les llegue la notificación de un video nuevo. También recuerden que en la cajita de descripción están siempre los ingredientes con las especificaciones del molde, los tiempos de horneado y todo lo que necesiten saber de esta receta que preparamos hoy. También recuerden seguirme en Instagram que soy Juliana Postres y en Facebook Juliana Álvarez Repostería. Nos vemos con una próxima preparación y cocinen bastante.